El presidente de la Junta de Andalucía ha formado un extraordinario equipo. Un gobierno, desde mi punto de vista, muy potente. Un gobierno valiente en todos los aspectos. Un gobierno muy ordenado. Y creo que un gobierno preparado para salir de la crisis con todas sus fuerzas. Bueno, yo creo que ha elegido a las mejores personas basadas en el mérito y la capacidad. No ha mirado el número de personas por provincia, lo cual también valoramos muy positivamente. Creemos que ha hecho el mejor equipo para Andalucía. No ha habido un secretario general con más votos en un congreso que José Antonio Griñán. Parece que le ha molestado mucho a la derecha. Y todos, todos los militantes y todo el partido, lo único que vamos a hacer es arroparlo, apoyarlo y trabajar codo con codo con él para conseguir mayoría absoluta en las próximas elecciones. Y también, que no tengo ninguna duda de que las vamos a conseguir, nos parece una sin razón, nos parece una sin razón la cacería que se ha puesto en marcha para denigrar al pueblo de Andalucía. Unos porque dicen que no dan mucho y otros porque dicen que no nos dan lo que nos corresponde. Y como he dicho anteriormente, en el término medio está la virtud. Nosotros no pedimos lo que no es nuestro, pero obviamente solicitamos, y así ha sido concedido por el Gobierno de la Nación, lo que es de los andaluces y las andaluzas.